¿Cómo sabemos que una persona está enojada, que tiene rabia, porque se transfigura, se le frunce el seño, los ojos se le ponen chinitos, se pone roja, las manos le tiemblan, el corazón se le va a salir, respira como un toro, y uno se da cuenta que está enojado. Pero ahora, ¿dónde tiene uno ese enojo? ¿En la mente o en el cuerpo? En la mente, en la amígdala. Pero la amígdala manda una información a través de sustancias químicas, llamada bioquímica, que hace que mi cuerpo adquiera el mismo estado de mi mente. Y estoy hablando de tristeza, de alegría, de rabia, de cualquier emoción se transmite en mi cuerpo. Y eso es lo que hoy quiero que empieces a transformar en tu vida. Píldoras para la felicidad. Comparte esta información.